Air Canada está dando noticias, se está invitando a una conferencia de prensa virtual que se llama Canadá Puertas Abiertas. Se trata de que se están abriendo, se están reactivando los vuelos entre México y Canadá a través de la aerolínea Bandera Air Canada, así como con las medidas que se han empleado para salvaguardar la integración de sus pasajeros y flota ante esta contingencia sanitaria. Pues esta conferencia virtual será el próximo miércoles 8 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahí estarán, por ejemplo, Luis Noriega Benet, director de ventas para América Latina y el Caribe de Air Canada, en donde se presentarán todos los avances y las estrategias que se tienen para esta empresa.